Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast, su podcast favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos un invitado que ha influido bastante en el fútbol. Ustedes a lo mejor, pues de cara no lo conocerán, pero en unos momentos más sabrán el por qué el día de hoy estoy con Carlos Ponce. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, mi querido Gabo? Muchas felicidades por este nuevo podcast. Espero que realmente se pase de la raya. Pues esperemos que sí. Que cumplas lo que prometes ahí, con que este podcast se pasa de la raya. Pues seguramente sí, y más contigo, que tienes un papel importante, creo yo, en el fútbol, sobre todo. O sea, en los deportes, pero en el fútbol más que en cualquier otro. ¿Cuál es tu puesto para que la gente primero te conozca a ti? Bueno, yo soy director de Récord, del diario Récord, un periódico que nació justamente hace 19 años ya. Yo guardaba las portadas de Récord. Bueno, ese es uno de los grandes valores del periódico, ¿no? Recién con el título de Cruz Azul se acabó el tiraje, se acabó porque la gente quiere guardar, quiere coleccionar este tipo de portadas que son históricas, ¿no? Además de Cruz Azul que llevaban esperando hace 23 años. ¿Cuánto tiene el periódico? ¿19? 19. O sea, nunca. Nunca, nunca habíamos visto. Y te voy a decir otra más. Cada vez que llega un grande a la final, hacemos una revista especial esperando que se pueda vender, etcétera, ¿no? De Cruz Azul le habíamos hecho, nos habían tocado cinco de las seis finales que había perdido. Claro. Y este año fue la primera vez que no hicimos revista. No. Y tiene que ver, todas las demás se tiraron a la basura, o sea, bueno, se empaquetaron porque finalmente hacemos el archivo y si es campeón la mandamos imprimir y ya el martes tienes ya la revista del campeón. Cruz Azul guardamos muchísimos. Esta vez no hicimos. No hicimos porque tema pandemia, por muchas cosas, pero increíblemente el año en que es campeón Cruz Azul no sacamos revista. Increíble. Ni modo. Soy director de Récord. Récord es, ya les digo, el periódico deportivo de mayor influencia en este país. Y recientemente tuvimos un reconocimiento como el medio Legacy, es decir, un medio multiplataforma de mayor interacción en redes sociales. Ok. Increíblemente de ser periódico, que nacemos como un periódico, como el medio más tradicional de todos, el medio más antiguo de todos. Ya nos ya nos confirmamos como la marca de medio deportivo, informativo deportivo, con más interacción en redes sociales. Entonces, algo bueno estamos haciendo, algo bueno le estamos copiando al wherever, al estilo. Queremos ahí que aprenderle algo y bueno, pues ahí estamos en plataforma diario, en el punto com también. Estamos peleando en el top 5 del ranking de punto coms de tema deportivo y el número uno en interacciones de redes sociales. Pues díganme si ustedes, díganme ustedes si no tiene algo que ver con el fútbol y con las notas que van saliendo, con las noticias que se van dando día a día. Tú eres de las primeras personas que que ve todo ese tema, no de dices que sale, que no sale. En muchos casos te ha tocado temas un poco más delicados, un poco más tranquilos, pero aquí hablamos claro de fútbol, hablamos del deporte, hablamos de las estrategias. Fútbol es el que el deporte que más ve la gente, que más consume en nuestro país. O sea, de eso no hay duda. El segundo deporte es el boxeo, boxeo y lucha libre. Y el tercero ya es fútbol americano, en concreto NFL. Va por ahí, pero fútbol acapara por lo menos de nuestras salidas el 85 por ciento del espacio, del tiempo y mexicano más, no y mexicano más. De ese 85, cuánto porcentaje es el mexicano? 70, 60, 70. O sea, el internacional está ganando muchísimo. Hoy podemos llevar una portada de la euro, por ejemplo, y antes no lo hacíamos. Hoy tenemos un suplemento de la euro. Real Madrid y Barcelona también son 12 jugadores que hoy ocupan. Nuestras portadas, nuestras portadas generalmente son de cuatro equipos. América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Normalmente son esos. Cuando hay periodo de selección mexicana, también nos vamos para allá. Pero hoy Real Madrid y Barcelona, gracias a la influencia que ya tienen en nuestro elector, también nos dan para llevarlo a portada. Qué chido, porque ya te da más más temas. Mucho más margen. Tenemos alguna vez el director del diario Marca en España justamente nos dijo. No hay medio, por lo menos en Europa, que le dedique tanto a fútbol internacional como lo hace Récord en México, porque ellos evidentemente se dan con, se dan abasto con Real Madrid, con Barcelona en España, en la Gaceta del Sport, Inter, Juve, Milán, etc. Marca también pone el América y se vende. Chivas. Se vende un poquito más. Es el pico ahí que termina de colocar periódicos. Pero sí, básicamente, como dices, es el tema, el tema de Récord. Y lo que decías de cómo estamos, cómo nos metemos en esta industria. Alguna vez lo discutía con Jorge Vergara y él decía que esto es como si fuera una pastelería, como hacer un pastel. Es decir, los jugadores ponen ciertos ingredientes, el técnico a lo mejor la cocina, el directivo le consigue este de qué sabor va a ser el pastel y entre todos hacen esta mezcla para que finalmente veas un pastel rico. Y él decía, yo creo que los medios de comunicación también son protagonistas o están metidos en esta industria. Yo lo corregía y decía los medios de comunicación no son protagonistas, no pueden ser protagonistas, pero si son o si es la gran vitrina donde se exhibe este pastel y te puede decir este de fresa está más rico que este de vainilla, etcétera. Y tú exhibes lo que hay en la industria, no eres protagonista, pero si tienes un grado de influencia importante. No, claro. Y aparte, así ya poniendo la misma analogía que hiciste, los protagonistas no te van a decir muchas cosas que todos los personajes secundarios están viendo, ¿no? Y ahí es en donde entra récord. Hay ciertos secretos, ¿no? El chef también tiene secretos. Claro, 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 porque hay ciertas cosas que cómo se llegó a esta negociación para atraer a este jugador, cómo este jugador salió, cómo no. Y ahí creo que récord es el especialista. ¿Por qué? Porque tiene, pues obviamente muchos reporteros, muchas fuentes, mucha información, pero a su vez también es de la misma editorial, se le dice, de una de las revistas del espectáculo más importantes del país, ¿no? Entonces tienes récord deportivo y de pronto otra que habla del espectáculo que al final los futbolistas, los equipos de fútbol también están en el espectáculo, ¿no? Que este anda con esta actriz, que este engañó a tal. Entonces tiene que ver y ahí es la pregunta. Háblanos un poco nada más de esta revista que es TV. TV Notas. TV Notas, en la que pues saca muchas cosas, ¿no? TV Notas es la de Grupo Editorial Not Musa, que es nuestro grupo editorial. Y TV y Novelas es la que sacó Televisa en respuesta a lo que hacía TV Notas. Nada más para enganchar, imagínense que fueron los últimos, no los últimos, sino el último gran noticia escándalo. ¿Recordarán la fiesta de la América? Pues salió de ustedes, ¿no? Salió de TV Notas. Salió de TV Notas, no de récord, pero pudo haber salido en récord. A ver, sí, sí, ya veo por dónde vas. Grupo Editorial Not Musa es la que es editorial a la que pertenece Récord, pertenece TV Notas, revista H, el periódico Paz, a la Q o 15 a 20, 20 y tantos. Es decir, es el grupo editorial que más publicaciones coloca en nuestro país. No hay otro que le gane. TV Notas, simplemente TV Notas, es la revista que más vende en nuestro país, más que cualquier otra. 800 mil ejemplares en promedio cada martes están colocados a lo largo y ancho del país, que esa es otra de las grandes virtudes de TV Notas. El nivel de distribución es brutal. Igual no llega la leche de gobierno a San Juan de las Manzanas, pero el TV Notas está ahí cada martes. Esa es una de las grandes virtudes de TV Notas. Somos hermanos, somos primos, pertenecemos a la misma casa editorial y como tal también compartimos un, vamos a llamarle un centro de información donde sabemos que se va a publicar de cada uno. Tenemos acceso a cada título. La diferencia, la gran diferencia entre TV Notas y Récord es que Récord es diario. Es decir, nosotros trabajamos con una junta diaria, con un budget diario y vamos sacando la información, aunque sí tenemos una planeación de temas, pero en realidad es conforme va saliendo al día. Y TV Notas tiene toda la semana para trabajar, ¿no? Entonces nosotros básicamente los lunes ya sabemos que trae TV Notas porque TV Notas sale todos los martes, ¿no? Entonces la nota que traiga TV Notas también la podemos utilizar nosotros. Y viceversa. Y viceversa. O sea, a veces llega primero y me lo pasan y viceversa, ¿no? Incluso dependiendo de la naturaleza de la información o de la nota, es, oye TV Notas, me llegó esto, te sirve más a ti porque va, es más hacia tu ADN, hacia lo que tú estás buscando, ¿no? Si llega algo netamente deportivo, viene hacia Récord, ¿no? Y aquí viene un gran debate que se ha abierto con muchos colegas, con la afición incluso, de por qué tendría que publicar Récord notas que vemos en TV Notas. Sí, 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 que bueno, justo, nada más, ahora sí que para que no venga de tu boca, se habla mucho de la polémica que arma Récord, ¿no? Que hay, parece luego revista como de chisme en ciertos momentos porque, pues, tiene esta relación, ¿no? Con esta otra revista que recibe información como ninguna. De hecho, nos dicen el TV Notas del Deporte, hay muchos adicionados que nos ubican como el TV Notas del Deporte y además lo dicen como si fuera un insulto. Ser el TV Notas del Deporte, ya quisiéramos ser el TV Notas del Deporte, insisto, TV Notas es la revista más vendida de este país. Para vender lo que se vende. Y además, hay una percepción, lo dijiste, utilizaste ahorita la palabra, el tema de chisme, ¿no? Que es una, tiene una connotación negativa. Pero al final de cuentas, esta parte de chismes, en TV Notas no hay chismes como tal. Hay información, hay un argumento, hay temas que son incómodos para el medio, para los artistas, para los deportistas, etcétera. Y que, como TV Notas, es de los pocos medios, o yo diría que el único que realmente tiene una generación de información, un grupo que investiga, que trabaja la información y que además se atreve a publicarlo, después del protagonista, del actor, del celebrity, del deportista, viene justamente este calificativo. Son chismes. Pero el problema es que TV Notas, de hecho ya tienen un eslogan que ponen en el sello de las notas cuando confirman aquella nota que salió. El artista dijo, no, no es cierto. Y ellos vuelven a confirmar que si es así, que dice TV Notas, solo la verdad. Es decir, vamos a llamar, vamos a llevarlo al campo de los deportes. La efectividad de bateo que tiene TV Notas es altísima, altísima. O sea, tratan de poncharlo y decir eso es un chismes y no, termina siendo cierto lo que publica. Bar, es el bar. Es el bar. Bueno, más que sí, bar, bar, porque terminan confirmándolo, pero al final de cuentas es el que pone el tema en la mesa. Y es más, no solamente es un tema de espectáculos, también es un tema de deportes. Tú acabas de mencionar lo de la América. Trascendió y lo pone TV Notas. Bueno, yo te pregunto, ¿cuál fue la última gran nota que vimos que acaparó todos los reflectores que fueran nota que sacaron medio? No que confirmáramos una transferencia o que sea una contratación, etcétera. En el mundial, el último mundial, Rusia. ¿Cuál fue la gran nota que se dio? Pues lo de la fiesta. Lo de la fiesta. ¿Quién la sacó? TV Notas. Otro ejemplo, caso de la América. Aquel gran caso de Renato Ibarra, que termina en el MP por una acusación de violencia intrafamiliar, etcétera. El medio que entrevista primero a la mujer y que explica qué es lo que pasó fue TV Notas. El tema de los chibarmanos, aquellos que termina con el castigo a Vega y Antuna por publicar empinándose una botella de vodka, tamarindo en redes sociales, previo, ya había castigos a algunos chibarmanos, fue TV Notas el que los exhibió. Es decir, TV Notas termina teniendo un trabajo periodístico. Tiene un estilo muy en particular que cae. Y sí, ahí me parece que es totalmente válido que cae en el sensacionalismo, que al final de cuentas es llevar al extremo un argumento periodístico. O sea, llevarlo por el tema, por el ángulo que más vende. Es lo mismo sensacionalismo al amarillismo. Sí, va por ahí, está de la mano. Y es un estilo. Es decir, evidentemente hay mucha gente a la que no le gusta, que no comulga con este tema, pero al final de cuentas es, sigue siendo periodismo, siguen siendo temas reales, sigue siendo una investigación que nadie más traía y que TV Notas lo terminas sacando. Regresando a tu pregunta original, récord o TV Notas, ¿quién lo saca? ¿Les llega al mismo tiempo? Pues sí, nosotros nos enteramos de mucha información que tiene TV Notas y que muchas veces dejamos que sea TV Notas por el ángulo y algunas veces nosotros retomamos el ejemplo de la América. Cuando nos enteramos de los videos, de las fotos estas que tuvieron los americanistas después de su comida. ¿Se enteraron o se los llegaron? Cuando llega a la información de TV Notas, te voy a decir, muchas veces me llega información a mí como director de récord de gente anónima, de gente que quiere difundir, de gente que quiere lana. Hay gente que el ser humano tiene esta cualidad de ser comunicativo, de que si yo sé algo, yo sé un secreto, yo sé algo que nadie sabe, yo quiero contarlo, aunque sea secreto, aunque me hayan dicho. Oye, y muchas veces hay mucha gente que está involucrada en el medio que bueno, pues oye, te cuento esta. ¿Qué crees que me enteré? Oye, pues que y es súper normal y así nos llega mucha información. Nuestro labor como periodista será después comprobarlo. Que al final, que al final es peligroso, no? Porque uy, está buenísimo. Claro, claro. Pero qué? No, o sea. ¿Dónde entra la labor del periodista? Pueden certificar que aquello que me dijiste es realidad. Antuna va a Real Madrid. Ajá. Correcto. Yo lo sé. Perfecto. Pero sí. Ahí aprendes a desarrollar fuentes. Claro. Aprendes a ver quién sí, quién no. Muchas veces hay gente que te cuenta algo porque tiene una conveniencia, porque quiere orientar la opinión hacia algún lugar. Tienes que tener cuidado. Correcto. Y después están los que dices. La gente que te entrega información a cambio de un papo. Y por supuesto, eh? Tengo este paparazzi. Me topé. Fui este. Soy un fotógrafo de espectáculos y me topé a cuál te gusta? Este una. Belinda y Giovanni. Ajá. Los vi juntos saliendo del cine. Bueno, ¿a quién no le interesaría en un término de medio de comunicación una foto así? Ahí te va una. Ahí te va una que no va de chisme. Yo me la sé esa. Si supiera todo lo que sabe Gabo, todo lo que sabe Gabo de la industria y que no se atreve a contar. Ojalá que ahora sí se pase de la raya y pueda contar varias cosas. No, pero mira, ahí te va una. Trabajaba un amigo en récord hace mucho tiempo y ustedes a lo mejor que están escuchando esto o viéndolo dicen bueno, pero muchas cosas personales. Bueno, ok, vamos con un como chisme, no chisme, pero información real. que no tienen nada que ver con cosas personales. Él fue a una fábrica sabiendo, o sea, una fábrica de marca, de una marca que patrocinaba el Cruz Azul en ese entonces. Ok. No sé si era Joma. Sí, no sé. Una de esas es como yendo a entrevistar, entre comillas, sabiendo que la nueva playera venía. Entonces él vio la playera, o sea, la vio, pero en ese en ese entonces ni era accesible una un celular con cámara y si hubiera podido, tampoco, tampoco hubiera tenido la oportunidad de tomarle foto. Entonces vio la playera. Era el diseño nuevo, el que no había salido, el que no había salido y se lo contó a un diseñador de récord e hicieron la playera ficticia. No? Entonces, eh, pues récord tuvo esa, esa exclusiva porque al final, eh, esa información que, que a todo mundo le interesa, no? Que claro, quién anda con quién, que si está metido en un problema legal, va, sí, importa, pero también cosas de playeras, fichajes, todo eso seguramente te llega, no? Sí, totalmente. Hay, hay un, hay un portal o una cuenta se llama todo sobre camisetas. Son especialistas en ventilar los diseños nuevos de los clubes. Claro. Y ya descubrimos que detrás tiene gente que llegó a trabajar en las marcas más importantes. Entonces, de alguna forma mantiene la liga y le llegan los diseños antes de que salgan al mercado. Y tú sabes lo que eso significa para las marcas. Es un golpazo porque las marcas preparan una presentación, preparan toda una estrategia de marketing, una campaña y que de repente le digas, pues sí, el nuevo uniforme de la América ahora trae las otra vez, las plumas de las águilas africanas. Yo, yo, yo conocí a Carlos una vez que fui a Barcelona, fuimos a Barcelona a un lanzamiento de Nike con Neymar. Ajá, del primer zapato. ¿Era Neymar o Iniesta? Era Iniesta, era Iniesta, pero te acuerdas que era el primer zapato? Que era como calcetín. Sí, correcto. Fue la primera vez. Que iba al tobillo, ¿no? Ajá. Sí, sí. O sea, hablando de esto un poco, un día antes, dos días antes, sacó así sin presentación y nada Adidas, el mismo diseño. ¿Te acuerdas? Que fue un pedo. Pero bueno, es este tipo de cosas que no se deben de filtrar, que no deben de saber nadie y que los diarios, en tu caso, tienen información. Nosotros tenemos una regla básica. Si es interesante para el aficionado, si es interesante para el lector y revela algo que sea trascendente para la gente que va al estadio, para quien prende la tele, para quien compra el periódico, lo vamos a llevar. Es decir, ese es nuestro número uno. El compromiso con el lector es el número uno. Si interesa, si es relevante para la opinión, lo vamos a llevar. Ok. Ese es nuestro número uno. Después, tenemos que medir la consecuencia de lo que vamos a publicar. Claro. Porque por muchos años récord, yo diría en su primera década de vida, fue un diario que no medía tanto las consecuencias. Le valía un poco. Le valía un poco. Era un poco... Y ya no. Se volvió... Justo, voy para allá. Se volvió tan... No medía las consecuencias, al grado que se fue separando de gente de la industria. Y no me refiero solamente de jugadores, o de directivos, o de equipos, sino también de patrocinadores. El patrocinador también llegó a ver, hijo, es que es demasiado abrasivo. Es muy... Va incluso en contra de mis intereses. Y récord siempre ha puesto número uno al lector. Llegó tanto, se fue al extremo, que en algún momento se tuvo que hacer un cambio. Y fue así, ¿no? El director que fundó el concepto récord, que fue el gran constructor de lo que... De la base, que hoy significa récord, Alejandro Gómez, llevó a recordar ese lugar. Record era el que marcaba la agenda. La sigue marcando, pero la marcaba de una forma en la que no tenía límites prácticamente. Era más agresivo. Era totalmente agresivo porque... Que no... Agresivo en un sentido positivo hacia el lector. Es decir, yo te voy a traer todos los secretos de la industria y te los voy a poner. Pero el gran problema fue, no midió la consecuencia que significaba con los protagonistas de la industria. Después llega una siguiente etapa con Víctor Edu como director, que se vuelve hacia el otro lado. Trata de ser un poco más conciliador. Porque evidentemente alejarte del patrocinador totalmente, pues también es peligroso. Tiene que curar. Porque es una parte finalmente de tu modelo de negocio, ¿no? Entonces curó tanto que se fue al otro extremo, descuidó justamente al lector. Y el lector volteó y dijo, oye, mi récord, aquel que me enseñaba todo lo que sucedía, ya no me está enseñando y ahora está cuidando un poco más la relación con los protagonistas, con el patrocinador, con los jugadores clubes. Y justamente eran los dos extremos. Cuando llego yo como director, esa es el gran, la gran misión que tuve desde el inicio fue tratar de conciliar esas dos partes. No vamos a, no vamos a olvidar al lector. Tenemos que darle al lector lo que le interesa. Si sale la playera de la América, la tenemos que enseñar. Si vemos al chicharito de fiesta con una novia nueva, este lo tenemos que poner, pero tenemos que medir la consecuencia. ¿Cómo es medir la consecuencia? Simplemente es oye Javier, tenemos estas fotos. Te quiero informar que van. Si tienen, danos una postura. ¿Ustedes tienen línea directa con la gran mayoría? Con la gran mayoría de los protagonistas. Sí. Y te diría que esa es una de mis chambas justamente. Abrir el canal de comunicación. Aquellos canales que se cerraron cuando fuimos tan corrosivos que de repente decían. Ya para qué? Para qué le digo a récords que es mentira lo que me puso? Porque hasta me lo puede publicar. Correcto. Sí, no tanto eso, sino es más bien, sino ellos van a publicar lo que quieran. Claro. Y hoy, hoy parte de mi labor es justamente tener esa comunicación que no quiere decir que va a ser una autocensura. No quiere decir que le hablo al club y le digo oye, ya sé que tu jugador va tal, no? Este y que oye, por favor no lo publiques, aguanta. No se trata de eso, sino se trata de voy a publicar esto. Confírmame si es real o si es mentira. Y entonces sí, incluso dame una opinión, dame otro punto de vista para tener la verdad más completa. o el ángulo más completo para poder llevarlo a publicar. Ahorita acabas de mencionar algo de tenemos esto. Oye, club es cierto, no? Confírmalo o no tanto o danos más contexto porque a lo mejor se está publicando no de la manera correcta, no? Y ya tú me dices ha llegado puntos en donde el club a lo mejor te dice, oye, si es cierto, porfa no lo digas. Y a lo mejor si no lo dices te hago ayuda en tener más contacto con los jugadores. Te doy una entrevista con el jugador que nunca habla. Si es una especie, si llega a pasar, no es tan, eh, cómo decirlo? No es tan directo como lo dices, no es una negociación así de, no? Pero hay valores entendidos que no se necesitan poner en la mesa. claro. O sea, no se dice de tú me das esto y yo te doy lo otro. Y ejemplos hay muchos. De hecho, hay ejemplos de una buena dinámica de comunicación y hay ejemplos de terrible dinámica de comunicación que caen en la mentira. Y aquí te voy a poner dos ejemplos que van más o menos del lado del mismo club del personaje que aprendí primero a que no siempre te van a decir la verdad. No siempre te tiene que decir la verdad, pero no siempre te va a decir qué es. No te va a dar el detalle. Es de Ricardo Peláez. Ok, Ricardo Peláez. Tú sabes, ha estado desde América, Cruz Azul, Chivas en tres escenarios que son vitales, por lo menos para récord. Sí, que buscamos siempre información de ellos. Y en algún momento, hablando con Ricardo Peláez, que tengo una muy buena comunicación, él ha llegado a decirme no te lo puedo decir, no te puedo decir este esto, pero lo más importante que ha aprendido Ricardo es no te voy a mentir, no te voy a desviar la atención, no te voy a llevar por otro lado. Simplemente hay cosas que no te puedo decir. Cuando hay algo incluso que no me conviene, que salga. Si te voy a decir así está, así está, así está. Te pido que no lo publiques en ese momento. Justamente en ese momento tiene que ser la negociación. Oye, yo ya lo tengo. Es un es un es un dato que incluso hoy con redes sociales se puede soltar en cualquier momento. Es que es que ese también es estacaño, no? Porque imaginemos que Juan Pérez, el jugador tiene un mega problema de algo y no se quiere revelar y tú lo tienes y te dice a lo mejor el club o el jugador o alguien, no lo digas, pero ya lo están teniendo los demás y lo van a sacar. Si, si, si está fuera la información y hay otro medio reportero que ya lo puso inmediatamente, oye, ya está fuera. No puedo quedarme atrás. Necesito publicarlo forzosamente, no? A pesar de que me pidas que no. Lo que te estoy preguntando es dime si es azul, verde o amarillo para salir con la información correcta. Y entonces si hay el directivo o el club o el jugador podrá decir, este te digo o no, no? Pero lo más importante es que no te mientan, que no te quieran decir si es verde cuando al día siguiente sale rojo y te voy a poner otro ejemplo. Y ahí ustedes o tú o el diario si se saca de onda y es de oye, hay chiquita. ¿Qué pasa cuando alguien te miente? Sí, 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 pierde tu confianza. Automáticamente pierde tu confianza. Y aquí te voy a poner un ejemplo del otro lado de gente que ha mentido y de gente que ya no le puedes creer. Y te pongo el ejemplo muy claro. José Luis Higuera, cuando venía pulido a Chivas, te acuerdas que estaba en Grecia, que era el Olimpiakos y que tenía un problema todavía con Tigres, porque Tigres, un pactito ahí. Tigres decía tu contrato. Si tenía tu firma, él decía esa no es mi firma, este etcétera. Pero para regresar a México existía todavía el pacto de caballeros. y que ahí Tigres igual tiene varios casos de contratos raros, no? Que es un tema. Imagínate, tú crees que Tigres te va a decir. Sí, claro, yo tengo a tantos jugadores. No te lo va a decir. Ahí tienes que ver el manejo de la fuente. Tienes que saber quién te lo dice. Justamente le preguntamos. Ya está pulido. Hay mucho rumor, etcétera. Nosotros ya nos enteramos de este lado, pero para confirmar la noticia tenemos que saber no para nada. No tiene nada que ver, etcétera. Dos días después aparece en el aeropuerto tomado de la mano con Alan Pulido, no? Y él nos mintió deliberadamente sobre el tema de que si llegaba, no llegaba. Después su justificación es, es que no quería, no quería que se entorpeciera la negociación, que lo entiendo perfecto. Me hubieras dicho, me hubieras dicho, no te puedo decir nada, no te puedo decir nada y perdóname, pero no te puedo decir nada como sea, como otro manejo en lugar de mentir y tratar de desviar la atención, porque nosotros salimos con la información errónea y lo mismo nos pasó en la mayoría de los casos que publicamos información errónea es porque la misma fuente nos trató de engañar y tú crees que como Higuera y otros directivos que haya pasado o personas del medio que haya pasado le vamos a volver a creer. Claro, y ya ni le vas a preguntar ni siquiera y no es como una tachita y es como de a la otra vas a ver, pero no es como una venganza, sino un pues a la otra ya no te voy a preguntar y ya no tengo confianza. Ya lo voy a decir. Puede ser que le des una segunda oportunidad, porque yo sí creo que existen las segundas oportunidades, pero si en la siguiente te vuelve a aplicar la misma como uno la volvió a aplicar Higuera, no puedes volver a creer en un personaje así. Ok, no? Entonces y como eso te vas dando cuenta con la experiencia, con el desarrollo de las fuentes, sabes en quién confiar y en quién no. Y así es esta industria. Ya me dijiste que te denotas si podría pagar por alguna nota. Récord también lo hace. Es diferente. Sí, si hemos llegado a pagar por notas, sobre todo por investigaciones, no por 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 trabajos especiales. Cuál es el el digamos el requisito que tiene Récord para poder pagar un trabajo, sea foto, nota, artículo, lo que sea que que pueda pagar por algo que se publique, que nosotros que Récord no tenga la capacidad de generarlo desde dentro de su redacción. Es decir, si nosotros si hay un colaborador en que te gusta en España y a lo mejor este tiene una entrevista con con Nacho Ambrís cuando llegue al Huesca y nosotros no podemos tener esa entrevista. Si por supuesto se le paga y este y viene el trabajo. Ok, pero ya por ejemplo el formato de colaboradores que antes era muy común que tenías uno en Argentina y uno en España, etcétera, para que te generara información. Hoy para nosotros ya es obsoleto, ya no tenemos colaboradores porque ya no tenemos justamente esa calidad premium de información que valga la pena pagar. ¿Cuál es el internet? Porque hay internet. Porque hoy tenemos un acceso casi directo a la conferencia de prensa de la selección de Argentina, donde Messi acaba de anotar un doblete y nosotros lo podemos sacar porque ahora ya tenemos ese acceso. A menos que sea como lo que acabas de decir, no algún jugador va a Argentina, va a España. ¿Quién te gusta de Argentina que nos interese? Marchesin. Ajá. Si el colaborador, como a Marchesin no lo van a entrevistar en rueda de prensa, si nuestro colaborador va y lo busca y etcétera, bueno, ahí vale totalmente la pena y ponemos la lana, ¿no? Claro, claro. Y el modelo TV Notas es un poco distinto. Es un poco como las agencias. La gente, los reporteros freelance, fotógrafos freelance, saben que pueden entregarle contenidos a TV Notas que pueden ser bien remunerados. Y te lo digo, el mejor ejemplo es un paparazzi. sí, no. De eso vive, de vender sus fotos y las exclusivas. Claro, claro, totalmente, ¿no? y TV Notas, a pesar de que tiene una redacción brutal, es decir, tiene, tiene un rigor periodístico TV Notas que de verdad a mí me enoja mucho cuando la gente dice que son chismes los de TV Notas, porque parece que si se lo inventaron, lo sacaron de algún lugar. No, no. Todas las notas que van en esa revista tienen un fundamento periodístico, tienen una investigación y TV Notas tiene un rigor brutal para poder publicar. Sí, no, no, porque aparte los problemones que se puede meter, no? Imagínate, es la revista más vendida de México y también la que más problemas debe tener. Pero al final, por eso te decía lo de la efectividad de bateo, aunque dicen este, ah, este, eso es mentira. ¿Cuántas, cuánto has visto que TV Notas tenga que publicar un desmentido? Un sí, fue así, fue así. Y hay, y hay mil allá afuera que dicen no, no es cierto. Sí, pero ninguno ha podido comprobar que no es cierto lo que publica. O sea, claro, si ha habido algunos casos, no? Por supuesto que ha habido, pero, pero te digo la efectividad que tiene es altísimo. Y récord, récord también ha tenido ese tropiezo con la verdad, no? Sí, sí, sí hemos tenido tropiezos. Cuál ha sido el que más a lo mejor haya afectado que la gente te lo ponga mucho? Te voy a poner los ejemplos de los dos lados. El, el que más repercusión tuvo o el que más ruido hizo allá afuera fue aquella vez cuando la selección estando en una previa de Copa Oro estaban en gira en Estados Unidos, lanzaron este hashtag de miento como récord, no? Encabezado por el chicharito con todo lo que significa en redes sociales chicharito y se sumó Uribe Peralta y se sumó Miguel Ayun y Memo Choa y es decir, toda la selección. Cuál fue la? Nosotros pusimos una nota antes, un día antes de se reunieron los seleccionados sin Miguel Herrera en la concentración del tri, pero los jugadores no leyeron la nota, no, no, no se acercaron a la nota y no vieron lo que realmente decía la nota, porque era una realidad. Si se reunieron sin Miguel Herrera, ellos asumieron que nosotros estábamos diciendo que le estaban teniendo la cama al piojo porque ya tenían problemas en esa época. Seguramente te acuerdas la Copa Oro fue aquella que termina avanzando México a la final con el penalti de guardado que no fue penalti que no debió de haber tirado en todo ese contexto y que termina justamente con el golpe del piojo a Martinoli y que eso ya termina con su ciclo en selección fue justamente en ese en esa previa. Nosotros publicamos que se reunieron sin el piojo, pero ellos no lo no lo entendieron bien. Ellos pensaron que nosotros decíamos que le estaban teniendo la cama cuando en realidad la nota lo que decía es que se reunieron para revisar los premios con la Federación Mexicana de Fútbol y que fue cierto que lo comprobamos y que con Miguel Herrera años después me senté cuando era técnico de Tijuana y él me dijo si es cierto fue así y tal jugador me habló y no sé qué, pero en ese momento ellos dijeron no miento como récord. Y fue sábado ocho de la mañana y me acuerdo perfecto que yo tenía silenciadas las alertas en el celular y de repente vi ocho de la mañana y vi papá papá mensajes, mensajes, Twitter, Twitter, este y digo bueno qué está pasando, no? Y fue justamente eso y ahí nosotros teníamos la razón. Ellos interpretaron una cosa errónea y nuestra portada al día siguiente fue un hashtag nos sostenemos. Nosotros no nos movemos de esta porque no fue los seleccionados no tenían verdad, pero para la percepción pública que crees que se quedó claro el miento como récord, porque si un tipo con cinco millones de followers te pone un hashtag miento como récord, si el jugador más importante de la selección, ese que es un influencer, yo creo que es el influencer número uno del ramo deportivo y hoy y hoy y más y más, no? O sea que te ponga eso, pues evidentemente la gente dice miento como récord y en esa no nos equivocamos. Hubo otras y de la que más me acuerdo fue Rubén Zambuesa. Rubén se estaba todavía que me tiene bloqueado en Twitter, no sé por qué. Es un es un tipazo, de verdad es un tipazo Rubén Zambuesa. Todavía, fíjate, todavía estaba en Pumas, pero ya traía muy buena, muy, muy buen nivel. Le hacemos una entrevista y él dice si me gustaría jugar con la selección de México. Qué gran frase, no? Y además no estaba ni siquiera puesto en la mesa o más bien si estaba todavía en la mesa, pero era una una posibilidad simplemente y nosotros es Rubén. Y además nos dice ya mi proceso de naturalización se va a terminar tal día, no sé qué. Es decir, todo apuntaba que Rubén podía ir a selección y resulta que no podía ir a selección por las reglas de FIFA, porque él ya había disputado un partido con Argentina que lo impedía, pero nosotros no hicimos la tarea. Nos fuimos con la finta de lo que nos dijo Rubén y salimos. Sí, así de. Pues si él lo dice es porque se puede. Pero a ver, nosotros fallamos. Nuestra labor periodística es comprobar lo que te dicen, no? Salimos erróneos y yo al día siguiente tuve que emitir una carta de a ver, aquí estoy dando mi cara. Nos equivocamos. Rubén Zambuesa no puede. Y me acuerdo que estaba este Baños todavía en selección nacional. Ok. Y justamente fue el que me dijo no por esto, por esto, por esto. Nosotros lo queríamos porque Miguel estaba en selección. Nosotros lo queríamos, pero no se pueden. Las reglas de FIFA no lo permiten. Ya lo buscamos por todos lados y estás equivocado en tu en tu portada. Tuve que salir a dar la cara a decir pues sí, aunque Rubénz quiera, no se puede. Nos equivocamos. Esa es una de las de la y te pongo otra que también este me da mucho gusto haberla puesto. Hace poco en todo este tema del protocolo de la pandemia hubo varios jugadores que salieron del protocolo. Claro, claro. Y hubo uno en particular el Pipe Pardo cuando todavía estaba en Toluca, que se fue al nevado de Toluca, se fue al nevado con sus amigos, en Buggy, con la esposa, cuando recién está empezando la pandemia y teníamos que estar todos en casa. Y este y nosotros lo publicamos, lo publica el francotirador en su columna y Pipe manda a la redacción una un derecho de réplica diciendo no es cierto, es una mentira que se tienen que que este tienen que se tienen que desdecir, tienen que explicar que no es cierto. Y entonces si el francotirador dice a mí no me van a llamar mentiroso cuando es la verdad y tenía fotos y terminamos publicando las fotos al lado de él, del derecho de réplica de Pardo. Entonces el que quedó exhibido fue Felipe Pardo, ¿no? A pesar de que él juraba. Sí, 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 no había cómo, no había cómo. Y es más, y además el francotirador lo hizo bastante bien porque le puso la foto y puso un texto muy, no es necesario más palabras, pum, aquí está la foto. Y ahí estaba él con el Buggy, con sus amigos, abrazados, sin tapabocas. Es decir, sí, sí hizo lo que él dijo que no, que no era cierto. Ustedes en algún momento, como me dijiste, se cerraron muchas, muchas puertas. Recuerdo en algún momento que los vetaron de las ruedas de prensa. Sí. En resumen, ¿qué fue y qué equipos? Porque me acuerdo que fue Chivas. Sí. Fue América y fue Tigres. O no. Mira, es que hemos tenido historias de veto de diferentes, este, de diferentes clubes en diferentes épocas. Aquella a la que hace referencia empezó por Chivas. En aquel momento, Angélica Fuentes, que estaba todavía casada con Jorge Vergara y que tenía mucha influencia en el equipo, no le aparecieron ciertas cosas que publicamos y era la época donde estaba Johan Cruyff, Banship y publicamos varias cosas que nos enteramos porque teníamos un acceso a información de Chivas maravilloso y no les pareció. Nos empezaron a poco a poco a ir cortando el acceso hasta que nos dijeron ya no están vetados Chivas y después en alguna nos empezamos a meter con otros problemas con con clubes y en alguna asamblea de dueños dentro de todo lo que estaban viendo el fútbol mexicano. Chivas se propone vetar a récord de todos los equipos y en esa época tenía mucha influencia. La sigue teniendo, pero tiene mucha influencia Emilio Azcárraga y estaba presente en esa asamblea y de alguna forma Jorge logra convencer a todos los dueños y oficialmente la selección, la Federación Mexicana de Fútbol veta a récord. Y la selección también, la selección también y los patrocinadores oficiales de la selección y los 18 equipos o los que hayan sido en esa época también, todos nos vetaron y terminamos. Y que publicaban de la liga de ascenso. Esa fue la maravilla, esa fue una gran experiencia que tuvimos en esa época. Fue su COVID. Prácticamente, pero COVID mientras todos los demás sí podían entrar. Exactamente. Entonces nosotros terminamos mandando a reportero y a fotógrafo y pum, le cerraban la puerta en las narices. Oye, pero por qué? No, pues este pregunta en la Federación. Algunos sí nos decían por qué estás vetado, no? Y otros más oficiales no son órdenes de la Federación. Ve a preguntar total que nunca hubo un comunicado oficial. Simplemente nos fuimos dando cuenta de repente que volteamos y dijimos oye, estamos solos. Ya no se dan todas las puertas y bueno, tuvimos que si la si el acceso a la información no puede ser por la derecha, pues te vas por la izquierda o rodeas, pero tienes que tener información. Tenemos que seguir dando la información a la gente. Hicieron otro periódico. La afición no se dio cuenta. No, no, no. La afición no se dio cuenta que el récord estaba vetado porque nosotros tampoco lo dijimos. No nos quisimos hacer. Hubo dos equipos, tres que sí dijeron. En algún momento sí publicamos el tema del del veto cuando ya cuando fue necesario, pero nunca nos decimos la víctima desde antes. Empezamos a buscar información. Es más, también nos salió darle la vuelta a la información que los otros medios empezaron a mandarnos marca personal a los de récord porque empezamos a sacar información. Te cuento esta. Yo estaba como editor en Monterrey, en Récord Monterrey. Está el entrenamiento de Tigres en el universitario. Va nuestra reportera, era Rocío Cepeda y fotógrafo. Van al entrenamiento y ya sabían, ya sabían que no iban a entrar, pero nosotros tenemos que seguir mandando para el día que se levantara la pluma ya pudiéramos pasar, no? Les dicen que no. Las oficinas de Tigres están alrededor del estadio. Están ellos afuera, están, esperando a que salgan, a ver si los pueden agarrar en el coche o algo por el estilo, aunque ya sabían que no lo iban a agarrar. Y de repente ven que sube Héctor Mancilla. En esa época estaba como delantero de Tigres. Adentro a los reporteros les dijeron Héctor va a tomar un masaje porque tiene una molestia muscular y no pasa nada. Por eso se va a salir del entrenamiento. Pero nuestra reportera y el fotógrafo que no estaban con el resto adentro del estadio, ellos vieron que empezaron a subir las escaleras, este cuate rumbo a la oficina de Miguel Garza y venía Miguel al lado y empezaron a discutir a lo lejos. No se escuchaba nada, pero ellos veían cómo iba por las escaleras discutiendo y empezando y de repente se pararon y empezó a subir de tono la conversación y el fotógrafo con el lente para 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 empezó a tomar y tiene unas fotos maravillosas de Héctor Mancilla en frente de Miguel Ángel Garza manoteándole. Obviamente ellos tenían la libertad de hacerlo porque sabían que no había prensa, no se dieron cuenta que a lo lejos en el estacionamiento estaba la gente de récord. Los vetados, los vetados. Entonces las fotos ya estaban, faltaba saber la información que haces en ese momento si estás vetado. Le llamas al jugador porque el jugador por muy vetado que que te tenga off de récord, es decir, no en grabadora, usted va a contar lo que está pasando de récord literal off de récord, no? Y de ahí se inventó el término y justamente Mancilla nos dice es que estoy negociando la renovación, estoy reduciendo la renovación y estos cuates no me quieren dar y entonces yo me voy a ir y no sé qué. Una telenovela que nadie la sabía, nadie la tenía en el radar por vetados. Gracias a que nos dieron la información porque nos fuimos por otro lado, que teníamos las fotos como nadie y sacamos la portada al día siguiente y bueno, fue la reventamos porque nadie se olió nunca que estaba esa información ahí en la mesa. Oye, es es súper interesante lo que es la información, no? O sea, la información no es, no es, no es broma nada. La información es poder, o sea, tener información te da gran poder. Yo me sé una de récord. Este no, no, no voy a profundizar tanto, pero sí, o sea, como dices. Tú cuéntala, yo te digo si es verdad o no. No, es que está muy fuerte, pero o sea, más o menos. Así como me dices, nos vetaron tal. Ay, le hasta se puso nervioso. Presupuesto. Eh, nos vetaron, no, no tenemos acceso a nada. También la información te abre un montón de puertas, incluso hasta con la selección, no? O sea, tú podrías tener información muy cañona, por ejemplo, de selección y se puede negociar o se puede hacer. Como dices, tampoco. Ah, ya sé por dónde vas, pero pregúntamela para ver este. Pregúntalo, pregúntalo para que yo te explique cómo está ese tema. No, o sea, al final de cuentas, la información te abre muchas puertas más allá de lo que los demás pueden saber. No, no, no es un chantaje, no es un amedrentar, sino de haber. Como dices, son cosas que están sobre la mesa y no se dicen tal cual, pero si tú condicionas y tú le dices oye, yo no publico esto a cambio de que me dices esto. Eso es un chantaje, eso es un chantaje y no se le puede llamar de otra forma, no? Pero a ver, pregúntame del tema para que yo te pueda decir. O sea, ustedes han tenido acceso a muchas cosas gracias a la información. En el caso de la selección también lo han tenido, cierto? Sí, sí, claro. O sea, hemos tenido. Sí, por supuesto. A ver, te digo que hemos tenido desde información hasta fotos y videos de jugadores y no solamente de selección, sino de diferentes clubes que no terminamos publicando porque. Porque no cumple el objetivo que te decía desde el inicio, cuando sea relevante para el espectador, cuando te alumbre algo que está sucediendo con tu equipo, con tu jugador y sirva para entender la realidad, el contexto de lo que está pasando, lo vamos a publicar y de eso no tenemos, no tenemos ningún reparo, no? Pero llega a ser muy fuerte en algunos casos. A ver, lo de los americanistas, así de fácil, lo de los americanistas. TV Notas fue la que la publicación que obtiene esta 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 información, estos videos, estas fotos y ellos evidentemente hay un hay un lema maravilloso en Not Musa que aplica perfecto para TV Notas, que es a la gente le interesa lo que el personaje extraordinario, entiendas el celebrity, el actor, el cantante, el futbolista hace cuando él, cuando el personaje extraordinario hace cosas ordinarias. Ok. Es decir, Gabo yendo al Oxxo y comprando una paleta de limón. Que un día de calor. O sea, es exactamente eso, no? No este Belinda yendo al hospital porque va al dentista porque le dolieron los dientes. Al chicharito le andaba del baño y se metió un baño azul sobre los que están en la calle. Es tipo de información. Es muy interesante para la gente y aplica igual de la otra forma. Gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias también le interesan a la gente. Es decir, el carpintero que vivía en Pachuca termina yendo a la selección de tiro con arco y gana una medalla, no? Es algo de alguien como nosotros, o sea, un mortal que termina siendo algo extraordinario, aplica la misma de la otra. Alguien extraordinario haciendo algo que creemos que los mortales solamente hacemos o que no, que el lector en común es aplica para siempre. Entonces te ven notas. Ese tipo de contenidos los explota muy bien, muy bien. Fotos de los jugadores teniendo una fiesta, soltando presión. En este caso, pues era una fiesta con chicas que no eran sus esposas, etcétera. Y esa información la publica TV Notas, no? Por qué la publica récord? No, la pregunta es por qué récord si récord es de deportes? Pues resulta que los jugadores estaban, venían de la serie de CONCACAF, justamente venían de ganar su serie en CONCACAF y estaban a punto de enfrentar la liguilla frente a Pachuca. Es decir, estaban concentrados en el 3-1 en la serie que terminan perdiendo justamente contra Pachuca en la ida en allá en Tuzolanda. 3-1 o 3-0? 3-1. 3-1 y o 3-0? No me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno, es esta serie. Pero eran todos protagonistas del encuentro, no? Oye, bueno, ahí está, no? Entonces tiene un tema deportivo, sí o no? Pues por supuesto que sí. Claro, claro. O sea, ustedes no van como y qué creen? No eran, no eran sus esposas. No, no, no. Eso bien, bien, va por ahí. El rollo es también en, cómo se llama? Cuarentena. Eso rompen el protocolo de la liga. Tenían justamente la concentración para una competencia deportiva. Es decir, hay un ángulo deportivo, evidentemente. Qué pasa? Que la percepción de la gente es que se fueron por el chisme. No, todas nuestras cabezas tenían que ver con el lado deportivo. Claro. Fiesta de americanistas post CONCACAF previo a la liguilla. Algo por ahí va la cabeza. Oye, y hay más videos de eso o fotos? Hay más videos de eso o lo único que está en Twitter. Bueno, ahí te va. Normalmente cuando tienes un tipo de información de este tipo, terminas haciendo un trato, un contrato incluso con la gente que te entrega la información. Entonces hay cuestiones que no se pueden revelar sobre lo que te están dando. No hay cuestiones que no puedes decir más. Lo que les puedo decir es que el material que salió es en realidad el material revelador que existe. El más fuerte. Sí, el más fuerte. El revelador al final de cuentas. Es que es justamente eso. De repente se confunde la labor en este caso de récord. Muchos piensan que somos jueces y que decimos es que estuvo mal lo que hicieron los americanistas. No estamos calificando la acción de los americanistas. Nosotros no tenemos la cualidad, la capacidad moral para decir estuvo bien, estuvo mal. No podemos juzgarlo. Qué es lo que hacemos nosotros? Exponemos. Esto pasó en una concentración del Club América. Ya la gente se hace la interpretación, pero nuestros contenidos nunca vas a ver ese juicio. Pero ya hablando como de este tema, o sea, no es como para enterarnos específicamente de esto, sino los criterios que manejan, porque claramente se ve que está el Royer y no que están ahí. Está Roger Benedetti. Pero hay más y eso es que, o sea, por qué esos no? En qué en qué momento? Porque no los detectamos, no, no, pero no fue porque no quisiéramos, sino fue porque los que se ven de entrada son cuatro. Era Roger, era Benedetti, eran extranjeros todos, porque paraguayo Richard Sánchez. A mí eso es lo que me me salta, no? Leo Suárez era el otro que se ve por el codo, por el tatú y estaba por ahí Medina, que ese no lo reconocimos hasta después que analizamos más el video. Su ropa. Porque no, sí, básicamente este, porque no se notaba. Después nos enteramos que había incluso más futbolistas en esa fiesta. Pero no lo podemos publicar porque no tenemos la comprobación. Claro, igual la fuente te dice tal, 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 tal. Estuvo hasta Raúl Jiménez, pero la foto. Exactamente, es exactamente. Estuvo que publicamos los que salen en el video, los que tenemos la prueba, los que se hace el trabajo de investigación y que sabes que están. No puede, no puedes decir ahí. También estaba Raúl Jiménez. No, bueno, espérate. O sea, esa ya no sería un trabajo periodístico. Claro, no es esos serían chismes, no? Ok. Y justamente va por ahí. Ok. ¿Hacia dónde va? Va récord. O sea, si fuera una persona. ¿Qué sueño tiene récord? Bueno, ya cumplimos uno de los grandes sueños que tenía récord, que era alcanzar a la mayor cantidad de personas que se puede a través de un medio de comunicación deportiva. Ya lo hicimos a través del tráfico en nuestra página, a través del tema redes sociales, manteniendo todavía al periódico allá afuera y en realidad los números que tiene récord en término de tráfico de alcance son maravillosos, son maravillosos. Es decir, nunca pensamos, nunca, nunca proyectamos que íbamos a tocar a tanta gente a través de la información o de los contenidos que generamos. Hoy, evidentemente, la meta está en seguir generando este tipo de contenidos. En una sobre todo es en seguir generando agencia, agenda, en seguir poniendo el tema en la mesa. Ok. Hoy cada día es más complicado gracias a las redes sociales que tengas una exclusiva, que tengas una primicia, que realmente valga la pena. Sí, la tiene Juan Pérez, 325, no? De Twitter. Te voy a contar lo que sucedió hace unos días. La renovación de Chuy Corona con Cruz Azul estaba guardada con llave, pero con llave, no? Entre que sí, que no, se acercaban los días, etcétera. Y finalmente nos, nos, nos enteramos que ya estaba pactada. Ya habían arreglado dos años más de contrato y de repente alguien en Twitter cerca de las 10 de la noche. O sea, ya traíamos todo el día, era nuestra portada. Traíamos todo el día de bien, ya la hicimos. Nadie lo trae. Este, a pesar de que está ahí puesto, nadie ha comprobado el. Ah, bueno, lo de Funes Mori fue más interesante. Fue un esmori fue más interesante, pero termino con lo de Corona. Termina 10 de la noche, pum, cae un tuit, un tuit. Chuy Corona ya arregló su renovación. ¿Qué hacemos? Es nuestra portada. Bueno, a ver si no se extiende y de repente. Empieza a proliferar, se cuelgan la nota muchos reporteros, muchos medios y nosotros la teníamos. ¿Y cómo le dices a la gente? Pues era de nosotros. Nosotros la sabíamos desde antes. Nosotros lo subimos antier. ¿Cómo se lo dices a la gente? No puedes. Ya apartar la noticia es bien complicado. Al final de cuentas, lo que buscamos es agregarle valor a ese contenido. No es el mero hecho de que Chuy Corona afirmó, sino decir que es por dos años. Claro, más carnita. Y sabes que es una labor que los medios de comunicación no todos han entendido. Somos contadores de historias. Tenemos que agregarle valor. No solamente es la nota dura. Tenemos que tenemos esta capacidad de construir narrativas más interesantes que lo que ves ahí afuera. Por eso son periodistas. Justamente por eso es periodismo y es a ver cómo es lo de Chuy Corona, por qué lo están renovando, si tienen a jurado atrás, que es la gran promesa, por cuánto, por qué se tardaron tanto, cuál es la opinión del club, etcétera. Es decir, construir toda una historia alrededor más que la nota, pero la nota sigue siendo la de él. Entonces, ¿cuál es el sueño de récord? Bueno, mantenernos en la preferencia de la gente, seguir creciendo en nuestros temas de alcance, aprender a contar mejores historias. Hay una básica allá afuera. La mayoría de la gente cree que lo que más vende es lo negativo, lo morboso y no es así. Lo que más vende es el tema positivo, la expectativa de gloria, contar cómo es que alcanzaste un logro, contar cómo un mexicano puede ser medallista. ¿Sabes cuál es la portada más vendida en la historia de récord? No fue ni el tridículo contra Chile de Osorio, no fue cuando Giovanni Dos Santos sale borracho, no fue cuando publicamos que el Gullit Peña llegó borracho al entrenamiento de Chivas. No son esas. La número uno es la medalla de oro de 2012. ¿A poco? No, nunca se vendieron tantos periódicos como esa edición. La segunda fue el título sub 17 de 2005. Otro bombazo, o sea, otra edición. Yo lo tenía, ya tenía pegada. Porque fue un mexicano es el mejor del mundo, alcanza la gloria. Y dentro de ese top 3 está evidentemente el título del América contra Cruz Azul en aquella final de película, Bajo la Lluvia. Esas son las tres más vendidas en la historia de récord. Y es un gran ejemplo de que lo positivo siempre vende más. Entonces, ¿cuál es nuestro sueño? Mantenernos ahí, seguir contando historias, tratar de poner las cosas que no se dan cuenta los demás. Que ese es uno de los, ese es el ADN de récord, de meterse donde no puede entrar el resto, contar cosas que no saben los demás. Y evidentemente a la par va el tema también del negocio, porque es importante decirlo. Un medio de comunicación pues no vive de los aplausos o de los likes o no. Cuando dicen, ah, es que estás tuiteando para vender, no, que creen que no, este, no, no necesariamente se traduce en eso, ¿no? Tenemos que aprender, porque eso todavía no lo sabemos, eso es algo que nos hace falta, saber cómo monetizar nuestros contenidos. Cómo hacer que suene la caja registradora gracias a todas estas historias que estamos con. No te preocupes, yo te ayudo. No, no, yo sé, es un tema general de la industria. Es un tema que los medios de comunicación tradicionales han tardado mucho en aprenderlo. Y no nos dejes con la duda de cuál fue la de Funes. La de Funes Muere fue precisamente eso. Nosotros sabíamos que lo iba a llamar el Tata. ¿Cuál era el problema? Pues que todavía el proceso burocrático de su papel todavía no llegaba. Pero ya sabíamos, lo sabíamos y por ahí se escuchaba que podía ser y había muchas especulaciones. Hasta que Rubén Rodríguez, que es uno de nuestros colaboradores que tiene mayor información de la selección, mayor y mejor información de la selección, nos dice. Por esto, por esto, por esto, ya sé que lo van a convocar para Copa Oro en cuanto llegue su papel. Y lo terminamos poniendo. Y pero ya como hecho, nadie había puesto en la mesa que lo iban a llamar. Todos eran es puede ser, puede ser, no? Toda era la especulación. Fuimos los primeros que dijimos en cuanto llegue el papel, se va a Copa Oro. O sea, el Tata es más. Pusimos que el Tata ya había pedido a la federación que le ayudara al trámite del papel. Pues creo que Funes Mori es el único mexicano que es del mismo país que el Tata. No? Pues sí, sí. Bueno, y a final de cuentas nos podemos meter en el debate si es bueno o no es bueno que vaya a la selección, pero la nota estaba ahí. Ya nada más así como para terminar. ¿Récord sabe por qué Chicharo no está en la selección? Sí, sí, sí. Sí sabe, sí sabe. Y tú, Carlos, piensas que es correcto? Qué difícil. A ver, si yo soy el técnico nacional y mi objetivo es hacer que juegue, que gane nuestra selección nacional y me hacen falta goles, pues por supuesto que voy a llamar a Javier Hernández porque anda en un muy buen ritmo. ¿Cuál es el tema? Que el Tata está priorizando otros temas que tienen que ver con la disciplina y con la dinámica del grupo actual. O sea, el grupo es el que no quiere tanto. No, 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 es el Tata, es el Tata. O sea, el tema es Gerardo Martino. Todo sale a partir de este tema. Te acuerdas de la fiesta, de la fiesta en Nueva York, de aquel brunch en Nueva York, que lo hicieron en su tiempo libre. Pero previo se descubrió que habían invitadas de seleccionados en ese en esa gira, que incluso se hospedaron en los mismos hoteles que los jugadores viajaron en los mismos vuelos que la selección. Y que estas invitadas terminaron provocando que también se corriera gente de la selección mexicana. Y ahí Javier Hernández no tuvo contacto con el Tata. Nunca le dijo, oye, hice esto, te ofrezco una disculpa o mi postura fue esto, no quise afectarlo, etc. No tuvo, se pasó por el arco del triunfo al Tata Martino. Y Gerardo Martino lo interpretó justamente como, pues no te interesa estar aquí. No voy a permitir que por un tema de indisciplina vengas a romper lo que ya se logró en selección. Entonces, básicamente, ese es el momento donde se rompe la relación. Y por eso es que el Tata no lo va a volver a convocar, aunque vaya de triplete en triplete. Pero igual el grupo podría abogar o no. O es imposible eso. No, claro, claro, por supuesto, como ha pasado muchas veces. Porque a ver, a ver, también nosotros sabemos, igual también la gente, pero Chicharro también ha recibido balazos que no son para él. ¿Cómo qué? Sí, o sea, que a lo mejor él ha dado cara en muchas cosas que no debió de haber dado cara, creo yo, ¿no? Bueno, como líder, cuando se juntaron en esta que te digo de miento como récord, Chicharro estaba allá adentro. Porque era uno de los líderes, con Guardado, con el Mochoa. Y ellos salieron a decir, no es cierto. Y sí fue cierto, ¿no? Entonces, sí, claro que ha dado la cara por diferentes circunstancias. Pero yo te digo, el grupo, como está conformado, no necesita al Chicharro. Ellos saben que no necesitan al Chicharro. Además, también pongamos la realidad, mi Gabo. Copa Oro. Vamos a enfrentar a Curacao. Vamos a enfrentar a... Está bueno también que enfrentamos a Honduras y no le hicimos un gol. Honduras te la compro. Costa Rica, Estados Unidos. Bueno, son los tres top. Fuera de eso, de verdad. O sea, ahorita no lo necesitan. Yo creo que es bueno darle la oportunidad a Funes Mori. Yo creo que va a funcionar porque... No, sí, yo también. Yo también. Porque el Tata juega siempre con un nueve. Tiene a dos extremos maravillosos, como el Tecatito y el Chucky. Claro. Y por ahí vamos. Pero bueno, igual pueden pasar muchas cosas. Como pasó lo de Raúl. No había reemplazo. Y pues valimos queso un gran rato. Amigo, te agradezco un montón. Te agradezco un chorro esta plática. Gran visión de todo esto, del periodismo en México, ¿no? De cómo se desarrolla, al menos en récord, y las vueltas que han dado, ¿no? De estar muy cancelados a muy aceptados. Sí, sí, sí. Y te agradezco mucho. No, gracias a ti, mi Gabo. Al final, el tema de récord tiene que ver con justamente con quienes nos están viendo, con seguir en el ánimo de la gente, con que nos sigan consumiendo, gracias a que les damos contenido interesante. Entonces, ojalá que esta charla haya servido para que se den cuenta cómo se hace récord, qué es lo que piensa récord y que nos sigan visitando la página, comprando el diario, interactuando en redes sociales. Y por supuesto, te agradezco mucho la invitación y mucho éxito en esta nueva aventura que estás iniciando. Muchas gracias, amigo. Es un honor que hayas estado aquí. Espero que no sea ni la primera, ni más bien la última vez que vengas aquí, porque esta es tu casa y seguramente lo verás muy pronto. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por vernos. Esto fue su podcast favorito, muy fuera de lugar. Salud.